God of War Quiero la historia Usa el cuenco de arena ¿No está el martillo ese que tenía? Espérate un momento Vale Playload ¿Pero qué? ¿Tengo que ir yo aquí para que lo leas? Se alimenta de muerte, crea vida. Vamos. Bueno, bueno. ¿Puedes usarlo en tu beneficio o poner tu divinidad al servicio de los demás, como Tyr? Era muy querido, ¿verdad? Sí, era un dios de la guerra, pero luchó por la paz. Tenía fama de ser heroico y justo. Usaba su poder y conocimiento para detener guerras en lugar de iniciarlas. Así que hay dioses buenos. De vez en cuando sí, se sabe qué ha sucedido. Madre mía, comparado a este dios de la guerra con Kratos. Parece que a Tyr le gustaba viajar. Tyr creía que la mente y no el poder era la clave para evitar guerras y caos. Y que visitar otras culturas le daría la perspectiva que no obtendría quedándose en un solo lugar. Mientras que Odín acaparaba el conocimiento guardándolo celosamente, Tyr compartía su sabiduría. Los mortales lo adoraban por esta razón y le demostraban su afecto con regalos. Entonces, ¿qué le pasó a Tyr? Odín llegó a verlo como una amenaza para su reinado. Sospechaba que Tyr se había aliado con los gigantes en lugar de ayudarle a robar sus secretos para los Aesir. Aunque también me acusó a mí de lo mismo, en el caso de Tyr creo que tenía razón. ¿Crees que Tyr ayudó a los gigantes? Eso creo. Se sentía responsable por el sufrimiento que les había causado Odín. Sospecho que algo hizo para ayudarles a borrar sus huellas. ¡La torre desaparecida! Eso es. No sé qué ocurrió con ella, pero lo que fuese solo pudo pasar si hubo colaboración entre Tyr y los gigantes. Es verdad que la vimos como magia ahí, como que estuviera en otra dimensión o algo. O sea, a lo mejor estaba oculta con alguna magia. Y ahora tendremos que quitar la magia. Madre mía. Cámara de Tyr. Madre mía. ¿Qué está pasando aquí? Desactivan las defensas de la cámara. Te cogeré ese poder. Hermano, ahí arriba, los vientos de Hel. ¿Los vientos de qué? Ah, ¿no te lo contamos? Cuando estabas enfermo, fuimos a Helheim para curarte. ¿De verdad? Fue una experiencia terrible. Aunque tu padre aprendió un truco nuevo con un poco de ayuda de Brock. ¿Brock también estaba? Yo... Pero... Lo hablaremos después. Vale, podemos ir por aquí. A lo mejor lo puedo coger desde arriba. ¿No? Madre mía, las iluminaciones. Las iluminaciones estas son muy raras. Vale, no creo... Uy, va. ¿Y esto? No sé para qué he cogido experiencia, ¿verdad? Me sobra la experiencia ya mismo. Tengo 152.000. Me tendría que haber cogido la ira. Vale, puedo llevarlo hasta aquí, me imagino. ¿Y se abrirán estas cosas o qué? Uy, va, ¿esto qué es? A ver. Ah, un esguiantub de mi tierra natal. Yo tenía uno hace mucho tiempo. ¿Deberías llevártelo, chico? Sí, chico, cógelo. Por si necesitamos un tal mantequilla en algún van. Por eso no le caes bien a nadie. ¿Qué es esto, tío? ¿Son trampas? Uy, uy, uy. Esto me está molando, ¿eh? A ver, ¿esto qué es? Eso no sé si tengo que poner un poder ahí. Vamos a poner el poder ahí a ver qué pasa. Vale. Estos son trampitas. Esto me mola. Esto me gusta. De aquí no hay nada, ¿no? Madre mía, es que es la hostia. ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah. Dios mío, es que no se ve. Uy, va. Vale. ¿Cómo te voy a parar aquí? Uy, 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 ¿qué hace, qué hace? Tengo que enjular. Tengo que injestar, cámico. Tengo que injestar. Tengo que injestar. Tengo que injestar. Uy, hay uno de estos poderes. Vaya. Mira eso. Miro Estoy gratos La vasija esa La rompe ¿Qué has encontrado? No más distracciones No olvides por qué estamos aquí Vale Dos veces Eso procede de un gran desierto Muy lejos de aquí ¿Hay dioses allí? Ah, sí Muchos, muchos dioses ¿Buenos o malos? Me temo que no es tan sencillo ¿En Egipto? Esto es de Egipto, ¿no? Parece un escarabajo Si no, mira, mira, mira Mira esta Esta es de Egipto, tío Vale ¿Qué tengo que hacer por aquí? Esto es lo griego Aquí no veo nada Y ya está Todo lo demás No es nada Así que a lo mejor Se están pensando Hacer este Este juego, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por dónde he venido? A ver, ¿esto qué es? Vale Alba, el cross parió Vierta Sí, me he puesto ahí, tío Me he puesto ahí Esto tiene que Tienen más rango, tío ¿Qué jugadores, tío? Hasta yo lo sentí Tengo Tengo Listo Cubur ¿Qué viste en la cámara que te disgustó? Nada importante Parecía importante para ti Solo fue un arrebato No te centres en mis debilidades Eso es casi una disculpa En fin ¿Será que te gusta destruir cacharros? ¡Ja! Ahí no hay nada detrás de eso A ver ¿Puedo coger eso otra vez? Ahora que el segundo anillo actúe como el primero Solo debemos capturar los vientos ¡Tan vale que lo parió! ¡Cierda! Estos explotaban ¡Tan vale que lo parió! Necesito vida Pero había otra trampa por allí Vale Espera un momento Por allí no he ido ¿Qué está pasando? Habían dos trampas Me he ido por ahí Pero por allí Pero por allí no me he ido A ver Un cofre Vale ¿Y cómo sabías que estaba ahí? Por experiencia ¡Ja, ja, ja! Vale Vamos por aquí entonces Por fuera Uy, pensé que era vida, tío Las luces, tío, me... Me arañan Ahí va Sija por aquí para romper Para curarme, tío Me quiero curar Ah, mira Aquí hay Vale, pues me imagino Que es por la izquierda Por aquí será un cofre, ¿no? ¡Uy, bo! ¡Uy, bo! Me van a parar ¿Y esto? Pues si yo lo tengo todo al máximo ¿Qué me va a dar esto? A ver, sí que me he dado Me he quedado un poco loco, ¿eh? CRN Tampoco veo nada Miro Miro Por ahí escondí, a ver No puedo parar por ahí Hostia, que me va a dar esto, tío Te lo juro No puedo parar, tío No hay nada, tío Aquí tampoco Es raro esto, ¿no? No Estoy rompiendo, a ver, yo creo. A ver si aquí... ¿Hay algo? No veo nada, tío. Se llama más para adelante, yo qué sé. A lo mejor en cada sitio hay uno. ¿Eso qué es? No es nada, ¿no? Nada. ¿Y por aquí tampoco está escondido ni nada? Vamos a ver si por aquí sale, tío. Mira, mira, mira. A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Tengo que hacer este aquí, no? Voy a meterme ahí. Tío, cójolo. Aquí no veo ninguno. No veo el que me falta. Me cago en todo. ¿Estará aquí? Mira, son los gigantes Lobo, Skull y Hattie. Así es, los que traen el día y la noche. El Ragnarok comienza cuando atrapan el sol y la luna, ¿no? ¿Tir los conocía? No lo sé, pero le gustaban lo bastante como para cubrir con ellos una pared de su cámara. Vale, vamos a abrir esto. Ahora habrá más combate. Me imagino. No encuentro eso, eh. Tío, ¿de verdad? Mira, aquí hay vida. Voy a romperlo todo en lo que pueda. Si está escondido por aquí, tío. Bueno, yo pienso. Y aquí no puedo hacer nada, en serio. Bueno, bueno, bueno. No hay nada ahí, ¿no? Joder, macho. Bueno, hay que traer esto aquí. No hay nada, ¿eh? No hay nada, ¿eh? Sí, sí, pero yo creo que hay la puerta, ahí la puerta, el cofre este. Bueno. Tiene que estar en esta sala. Es que no puede ser. No puede ser que estén todos en el mismo sitio, digo yo. ¡Eh, mírala! Vale, hay una sala, una aquí, en ese pasillo. Una aquí en esta sala. Y una en ese pasillo. Vamos a ver... ¿De hecho? Sí. Vamos a ver qué me dan aquí, porque... Yo he conseguido toda la vida y la ira que tenía. O sea, que me he mostrado. ¿Qué será esto? Símbolo de botín. Símbolo de botín. Esa mierda. Símbolo de botín. Recursos. ¿Eso es el símbolo de botín, tío? No lo veo. ¿Símbolo de botín? Símbolo de botín. ¿Será una habilidad? ¿Hay una habilidad? ¿Una... ¿Una de estas? Sí, símbolo de estas mierdas. De perseverancia. Me he grabado de rebeldía. Símbolo de botín, ¿sabes? Símbolo de botín. Vaya caquita. Seguramente esto sería una de vida y una de ira. Por si acaso no lo tienes, ¿sabes? Por si no lo tienes todo. A lo mejor hay de sobra. Cofres de esos. Bueno, pues ya está. Vamos a continuar. Eh, eh, eh. ¿Por aquí? No sé dónde vas a cogerte, pero bueno. Vale, vale. 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 Joder Joder Más? Joder macho Toma Joder O ¿Dónde están? ¿Y esos? ¡Toma! ¿Estaba en nivel 1? Oh, me he rayado ya. Mira, la trampa de viento. ¿Qué pasa con estas? La mente corre más que el viento. Esto parte de una puerta, ¿no? Tal vez no sea la velocidad. ¿Hay otro lugar al que los vientos puedan llegar? ¿A los vientos puedan llegar? A ver, tenemos esto para subir aquí, así que... Vale, ¿dónde tengo que poner estas cosas? ¿Tengo que hacer algo aquí? ¿Tengo que hacer algo aliviente, ha dicho? Ah, puedo coger esto, pero... ¿Dónde lo llevo? ¿Dónde llevo el poder? A lo mejor si le quito el poder se quita ya directamente. Aquí no es, coño. ¿Lo he hecho bien? Es que no he visto ningún otro sitio. Para ponerlo, ¿sabes? A de abajo lo puedo coger y ¿a dónde lo llevo? Es la pregunta. ¿Tenía un sitio donde llevarlo? Ya no me acuerdo. ¿Aquí? ¿No? Ahí, vale. Vale. ¿Qué tengo que hacer con esto? ¡Ahí va! ¿Qué sucede? La trampa. ¡Padre! ¡Chico! ¡Sal de aquí! ¡Estoy bien! ¿Cómo te sacamos? ¡Tírame las cadenas! ¡En el muro! ¡Pero! ¡Hay tres cadenas! ¿Qué hago? Atreus, concéntrate. ¡Puedes hacerlo! Por favor, date prisa. No sé si puedo ahogarme. Bien. Creo. A ti es el plateado. Va tras la luna. Skull es el dorado y persigue al sol. Para que suceda el Ragnarok, tienen que comérselos. Pero no están ordenados. Buen chico. Bien. La luna a la izquierda, el sol a la derecha y Midgar en el centro. ¿Y qué barra mueva? ¡El centro! ¡No sé! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¡Eh! 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 Llegará cuando el lobo de plata... A ver. Coño, no lo he leído bien. Me cago en todo. A ver. Eh... Creo que no se puede saber. Evita la trampa. Izquierda. Sol derecha. ¡Eh! 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 Lo he hecho bien a la primera. Sin querer. No. Izquierda, chico. No me da tiempo, eh. Luna Midgar. Luna Midgar. El centro. Rápido. ¡Eh! 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 Dale a ese! Dale a ese. Y ya está, ¿no? Ahí estamos. Madre mía Dale el hacha, el hacha, tío Saca tu poder divina Vale No funciona, tendría que funcionar El cuchillo Lo sé, pero te salvó Muy astuto, chico Venga, vámonos de aquí Tomas por Raku Mi hijo ya sabía que soy un dios La luna se soltó Lo conseguimos Sí, vayamos a ver qué nos tiene preparado Tyr Oh no, la luna de protección de Freyja Está gastada ¿Qué hacemos? Seguimos adelante Ahí está, lo tenemos ¿Qué es eso que no lo veo? Ah, el cuchillo El día en que naciste Fabriqué dos cuchillos Mezclando metales de mi tierra natal y de esta Uno para mí Y cuando estuvieras listo Otro para ti Ha llegado el momento Ya soy un hombre Como tú No No somos hombres Somos más que eso La responsabilidad es mucho mayor Y tú debes ser mejor que yo ¿Lo entiendes? Dilo Seré mejor El poder De esta arma De cualquier arma Viene de aquí Pero solo si se templa con esto Con la disciplina Y el autocontrol De quien la empuña Ahí es donde se encuentra Toda la fuerza de un guerrero Nunca debes olvidarlo Está bien Vamos Hay un cofre ahí Me lo he dejado Pues ya te habría abierto Ay, va la hostia ¿La has visto? Sí ¿Estás seguro? Claro Confía en mí De acuerdo Apunta a la cara ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver Está maldando Ah, que hay dos Ah, muy bien No podía maldome Ah, una de fuego Y una de hielo Ah, una de hielo Ah, buena puño Joder, macho A ver Estoy flipando ya ¿Pero las dos? Ahí, ahí No hay nada ¿Qué va? ¿Qué va? Ahí, ahí, ahí Listo, ya la acción Mata el fiel Quita, quita ¡Vuelva! Tirando Te degué a pe la vez Bueno ¡Oh! ¿Hacia dónde queda el cuenco de arena? ¡Oh! Hasta que ira De tártago A ver Ole, ole, ole Mejorar Mejorar Mantener pulsador Red 2 para Carga y crear un ataque Descendiente Final más potente Hombre Al fin Llame del caos Ahí estamos Vale Aquí veo un cofre, ¿no? ¿Esto qué es? Fumo de espadas Por la moderada De obtener Al acertar a un enemigo Con fury creciente Una barrera protectora Que impide Que los ataques De enemigos Te causen daño Esto no da eso Esto es la mía Lo que tengo yo Es muchísimo mejor Ahí tenemos eso Vale, vámonos Ya lo hemos hecho todo ¿Y para qué necesitamos esto? Es que ya ni me acuerdo ¿Para aquí? Estamos cerca del final Siéntate Vino Lemnio De la isla de Lemnos Cerca de mi lugar De nacimiento Lemnos El final de un viaje ¿En serio? Huele a huevos podridos ¿Estará bueno? Eso creo Si que hace ruido Para ver Que raro Que raro Que raro Tío Tuvo que ver Con los otros dioses Nos maté a todos Tú odias tanto A los dioses Pero Dir prueba Que pueden ser buenos Y tú lo eres Solo mataste A los que se lo merecían Sí ¿Quién es lo bastante digno Para juzgar? Calla cabeza Nosotros Sí lo somos Cada día te pareces más A tu padre ¿Listo? Listo Vamos Creo que me va a gustar Ser un dios La runa negra 10.000 de experiencia Joder macho Vuelve Por la torre Pero esto pinta De que es el final Ya O sea Tiene pinta De que es el final Pero final Final Hombre No creo Porque si O si No sé Vamos a manejarla Pongo de espadas Lleva del caos A ver si me he dejado Algo por ahí ¿No? Armadura de muñeca ¿Esto qué es? Este es el que tenía yo Antes equipado ¿No? 22 de fuerza 33 de defensa Así está bien Metalidad 8 He vendido He vendido o he comprado He vendido ¿No? Ah sí Vale Tengo la Piedra de selección ¿Vale? Vale Vamos a dejarlo Por aquí No son 3,4,2 No vamos a continuar Es que Creo que es el final Pero bueno Bueno De la muñeca ¿Por dónde íbamos Con la otra cosa? Vale Se debulca el nivel 3 Vamos a ver Mira Estas cosas blancas Ya se me salen así Porque me sale La bonificación Mientras esquivas Manten pulsador L Hacia adelante Y pulsar R1 Para atacar Criatura en el ser Vale Este Mientras corre Pulsar alrededor Para saltar Ahí estamos Ahí estamos Mientras esquivas Manten L3 Hacia atrás Vale Este Este ¿Qué es? Transaltar a un enemigo Con el ataque Que lanza el caos Mantén pulsador R1 Para enviar una onda Elemental de energía Que estalla Y lo lanza Por los aires Bienestar Aumenta el tamaño Y el daño De la explosión Del E Vale Y por último Este Aumenta Apunta Y mantén pulsador R2 Para cargar el daño De la camadura Que se causa Al impactar Que guapo ¿No? Vale Pues ya voy a ver Todo esto ¿Esto qué hace? La bonificación Aumenta la resistencia Y la interrupción Vale A ver Hemos visto esto Aquí si lo cojo Hace eso Esto Esto Y Y esto Y esto Esto es guapo ¿Eh? Ay, ay, ay Me he cargado Me he cargado Pobre gaviota Y ya está Y ya está ¿No? A ver Este Mientras esquivas Hacia delante Este Hacia atrás Y va a aumentar El daño Y vale Pues ya está Vale ¿Seguimos o no Seguimos, tío? Es que tengo aquí Madre mía A ver Tengo este De las Valkirias El alto consejo De las Valkirias Lleva Los yermos De las Valkirias Al consejo Me quedan cuatro Y ¿Qué más? De las Valkirias Me queda esto también Me quedan tareas De estas Santuarios Braseros Cuerpos de Odin Me quedan 16 O estoy calculando mal 16 No, calculo bien Por tanto De estas me queda una Por encontrar Y hacer las Que me quedan Me quedan Liberar un dragón No te puedo saber ¿Dónde está? Y las rescaturas Me quedan cuatro Me quedan dos de estas Una de estas Dos de tres manes Me quedan bastantes Destrozador Bueno, es que la verdad Es que la experiencia esta Me da igual O sea Me da solo experiencia Estas cosas Me dan igual Hacerlas O sea Las haré poco a poco Y ya está Así que me sobra la experiencia Tío Tengo 140.000 Y solo que tengo Que subirme las Las habilidades estas Que me quedan Y ya las magias Que me gusten Y ya Eso es Vale Venga Vámonos Podría decir Podría usar el teletransporte ¿No? Ahora tengo que ir Aquí por huevcillos O puedo usar el teletransporte Hasta aquí Bueno Vamos para allá A ver que pasa Se supone que tengo que ir A la cumbre Pero No puedo utilizar El teletransporte Aquí ¿Verdad? No está No me deja O sea Tengo que ir andando Hasta allí Tengo que ir andando Bueno vamos Vamos Abrimos el puente Y a lo mejor No hace falta irnos A ver Por lo menos Lo dejamos hecho Pues sí Sí Ahí va Entonces ¿Tienes ganas De ver al fin La tierra de los gigantes? Sí Pero me apena Que el viaje Casi haya acabado Espérate Que aún quedará Sí Cuando lleguemos A Jotunheim Allí Tampoco hay ningún gigante Eso poco Nos importa Solo quiero hacer realidad El deseo de tu madre Ah Oh No os vayáis En un momento terminaré Padre ¿Se lo digo? No ¿Decir qué? ¿Que te metiste esto En la boca? Oh no Voy a vomitar En serio Creo que voy a vomitar No es nada Cosas de familia Yo puedo contaros Algunas cosas De asuntos familiares Adivinaré Tu hermano No tiene tu talento Y su trabajo Es basura Eso es cierto Pero ¿A qué viene? Es que No sabéis hablar De otra cosa Una y otra vez Haced algo sobre el tema O callaos de una vez Entiendo Sí Estamos hartos De oír hablar De problemas De personas Madre mía Madre mía Vamos a ver Vuestro equipo Madre mía El chiquillo ¿Eso de los tronos Es el chiquillo? No puede ser ¿Verdad? Madre mía No te cabres ¿Dónde está? Ahora puedo hablar con él Mejora para el arco de garra ¿Qué dices? Hace tiempo que no Miró esto Aumenta el daño A las flechas Las invocaciones Recargan por completo El cargador De flechas de atreos Mejorado al máximo No os garantizo Que os vaya a gustar Ni una No puedo mojar nada A ver ¿Qué está pasando aquí? Por cierto Por aquí Me dejé cosas ¡Ole! Me hace gol de mi de experiencia Lo que le quitaba Uy ¿Visto? Creo que ha pillado Se le está yendo la olla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy? Venga A ver A ver Si puedo matar a Kayle Con esto Un poco más Y me Traspaso la pared El chiquillo Me gusta menos ahora Hay que decirlo Se lo está flipando demasiado Y no me mola A ver Por aquí Habían cosas Pero no me acuerdo Aquí estaba esto Vale Por ahí abajo Recuerdo que había algo Vamos a ver Que también estaba El poder verde Por ahí arriba Si no recuerdo mal Ahora que hay por aquí ¿Esto qué es? Aumenta el ritmo de obtención de permafrost O inmolación un 7% Vale Eso me lo voy a poner Sí, sí, sí A ver ¿Qué tenemos por aquí? Aumenta el ritmo de obtención de la ira Regenación de salud Aumenta el daño de hielo Fuerza 7 Fuerza 7 No sé qué quitarme Probable muy alto de obtener una carga de salud A matar Con ataque errónico Esta vez sube también muchas cosas He estado un montón de estadísticas No me voy a quitar Creo que voy a quitar la de regeneración de vida Los enemigos a menos De 15 metros se debilitan Joder, eso está ratísimo Vale, voy a quitar la de regeneración de vida Al otro No ¿No tenía una de regeneración de vida Morado? Este A ver dónde está ahora No me acuerdo cómo se llama Este es Sello del arma Vale Venga, vámonos Cuño, qué susto Uf Me ha asustado, en serio Venga, aquí tengo vida Menos mal ¿Por qué le has hablado así al enano? ¿No te cansa oírle hablar de él y de su hermano? Por supuesto Pero no sirve de nada enemistarse con él Tiene que saber la verdad Aunque le duela Fue innecesario y descortés Es mejor la verdad que la cortesía Tu madre lo desaprobaría Ella no era una diosa Uy, uy, uy Te reviento, eh Vale, por aquí cabía Un cofre que ya cogí Oh, espérate A ver Tengo que llevarlo hasta dónde No me da tiempo, ¿verdad? Tengo que llevarlo aquí Ah, pues nada Vamos a luchar contra estos Vale, tengo que llevarlo hasta aquí ¿No me dejas que la lleve a partir de aquí? No ¿Por qué no? Casi hemos llegado ¿Sabes que soy capaz? Sí Después de lo que has dicho de ella Lo dudo mucho ¿Lo de que no era diosa? Ella era mejor que una diosa Y tú no deberías deshonrarla Bien, pues llévala tú Eh, madre mía Está bien Tratando nada de vergarle un guantazo Pero... bien ¿Por qué no puedo cogerlo? Ahora Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Descarga A ver Vamos a ver algo A ver Uy, eso mola, ¿no? A ver, este tiene mucho daño Este es para quemadura Descargar rápido Causa una cantidad pequeña de daño De quemadura O sea, podrían mejorarlo directamente Bueno, tiene tanto daño Pero tiene que aturdir bastante, ¿eh? 30 segundos ¿Me lo equipo? Aumenta en gran medida El tamaño de la descarga Y el daño de aturdimiento Pero es que este Este está Una locura Pero es que también Es que ataca mucho O sea Que sí que es mucho daño Pero Es muy largo Y muchas veces me pegan Voy a ponerme este Para probar Para ir probando Pero aquí veo una De esas cosas Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Sí, señor Sí, sí, sí No, por aquí Nada Oye, va Se vibran todos por ahí Ahí Venga, otra cámara El ataque pesado este Que tengo No me gusta Porque se tiene que caer Ah Vale, ya estoy escuchando Hombre, desde aquí El cuervo Venga, hombre Venga A ver Ahí por aquí ¿Es aquí el cuervo? Decía yo que lo escuchaba Desde aquí Ahí hay una Valkiria Tengo la vida al máximo Vale, vamos A ver si esta Valkiria Está Fuerte La experiencia es jodida Este sí que está bien iluminado Hostia, es que tengo Un montón de pasta Y de experiencia De pasta 300.000 De experiencia 130.000 O sea Una exageración, eh O sea, creo que ahora mismo Puedo subir otras habilidades Que tengo Todas las magias Y todo Vamos a por ella A mí señal Vale Vamos a por ella ¡Suscríbete! ¡Uy, va esa! ¡Guau, va a ser el que la he parado! ¡Mira, mira! ¡Uy, va, va! ¡Guau, va! ¡Mierdas! 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 ¿Qué ha pasado? ¿No tengo la piedra? ¿No me he dejado? ¿No tengo la piedra de resurrección? Sí Mmm, vale A veces no veo si hace eso El circulito ese rojo Para cuando lo puedes bloquear ¡No! 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 ¡No te lleve, ¡ah! ¡No te lleve, ¡ah! ¡No te lleve, ¡ah! ¡Ah! ¿En serio, tío? Me cago en todo Si he esquivado, joder, me cago en todo Cuidado por tanto derecho Vale Pero vaya, pero vaya Vale, se le cubre Poco de esa mierda No, no, no No se le cubre No, no, no No, no Tengo que ver No, no, no. Venga, muérete. ¡Ahí estamos! ¡Uy, madre mía! Lo que me ha costado. ¿Quién te ha hecho esto? Solo recuerdo... Dolor. Y a mi reina, ella... Ella me encerró aquí abajo. ¿Pero por qué? Ah, Segrun. Tengo que irme ahora. Tengo que encontrarla. Tengo que recordar. Uf, madre mía, tío. Me encantan estos combates, tío. Yo creo que son los mejores. Parece que tu reina es la responsable, Abeza. Ya. La última vez que la vi estaba diferente, cambiada. Y no solo por tener forma física. Estaba mal. Volar. Intenté hablar con ella sobre el tema, pero... Solo había venido a decir adiós. No creí que... Lo siento, Mimia. La encontraremos. No creo que quiera que la encuentren. No entiendo por qué haría algo así. No tiene sentido. Y si es la responsable. Tendremos que detenerla. Hay que liberar a las Valkirias y somos los únicos que podemos. ¡Somos! Bueno, ¿quién crees que te cubre las espaldas? Qué guapo, tío, esto. Bueno, pues a lo mejor sí un... Un acero escardiano ese perfecto, como se llame. Guapo, me encanta que hayan recuperado a espaldas del caos, eh. Es que es Kratos, tío. Es que espaldas del caos... Y la verdad es que lo han hecho bastante bien. En este sistema de combate. No es tan exagerado como el otro. Pero los combos que tiene... Son unos antiguos, pero... Bastante enarpeados. Aún así, es bastante mejor que el hacha. El hacha tiene mejores magias, creo. Creo. Diré yo que tiene mejores magias. Se ha quitado el veneno de esta parte. Vamos, vamos, vamos. Quiero subir a... Por lo menos hasta arriba. No creo que haya un jefe. Espero. ¿En serio, tío? ¿Portales? No, 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 no. Cuánta peña hay aquí, tío. A ver. A ver, me estoy flipando ya. Vamos a ver. No, 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 no. Estos son nuevos. Son los de hielo de allí, pero... De venenos. De veneno. Mimir, si ya sabías que éramos dioses, ¿por qué saliste con esa historia de que Odín intentaba llegar a Jotunheim antes que nosotros o lo que sea? ¿No es más fácil pensar que nos quieren muertos porque somos dioses y nos ven como una amenaza? Supongo que no podemos descartarlo, pero Odín es sutil y sus designios son... ¡Basta ya de Odín y de toda su estúpida familia! Madre mía. ¿Aquí había un cofre de estos? No, mira, lo vi ahora. ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Fadadadú! ¿Ahora hay más? ¡Wow! Eso me encanta, eh. ¡Madre mía, el chiquillo este! Símbolo de corazón. Te estás prepando demasiado. Esto ya está... ¿Arreglado o qué? Estás como bloqueado. Aquí no había nada, ¿verdad? Esto era para bajar desde ahí. Uf, esto también debe de ser cosa de Odín. ¡Buen intento! ¡Ah! Ah, vale, ven Así tenemos un atajo De lujo Pero no sé si en la otra parte había cosas Que coger Por la otra parte puedo ir Escalando Ah, no, me lo han tapado Pues nada, tenemos que ir por aquí Madre, tú decías que los dioses eran malvados Pero no lo somos Tyr no lo era Freyja tampoco Los malvados son los dioses Aesir Y mira, Odín tiene razón Somos una amenaza Porque sabemos lo que son Y podemos acabar con ellos Bueno, no con todos Aún no Magni se empleó a fondo y está muerto No son mejores que nosotros Y van a lamentar este enfrentamiento El padre Ni dice nada O sea, Kratos no está diciendo nada Y de verdad Chachiquillo se está volviendo loco Quiere asesinar Se le está yendo a la olla Muy fuerte además Aquí está muy oscuro Quiero entrar Que no veo nada Va Uy Me culpó A mí Por lo que le hiciste a Magni Mi propio padre Me llamó cobarde Parece que hizo más que eso Apártate O seguiremos donde él lo dejó Os voy a matar No Está derrotado ¿Para qué matarlo? Debe pagar por lo que dijo de mi madre He dicho que no Somos dioses Y podemos hacer Todo lo que queramos Eso es lo que le dije a tu madre Antes de darle lo suyo ¿Qué estás haciendo? Este cuchillo es mejor que el de madre ¿Y ahora me has desobedecido? Has perdido el control ¿No me estabas enseñando a matar? Te estaba enseñando a sobrevivir Somos dioses, chico Y somos objetivos Desde ahora hasta el fin de los días Estás marcado Y por eso te he enseñado a matar Pero solo en defensa propia Nunca lo hagas por cabrillo De todas formas Nadie le va a echar en falta ¿Qué nos importa? Siempre tiene consecuencias Matar a un dios ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? No Me Grites Chico Como digas Madre mía Vale Cuando fuimos por ahí No conseguimos No había nada Por qué hacer ¿Verdad? Bueno, da igual Vamos a continuar por aquí Y ya está A ver dónde salimos Que no me acuerdo Uy, esto no lo hemos hecho Bueno, bueno, bueno What the fuck Mantén la guardia, chico Si Modi nos encontró Baldur no estará lejos Bien Tengo que ajustarle las cuentas No, no lo harás Me lo dejarás a mí Para que lo mates Porque eso hacemos Con nuestros enemigos, ¿no? Porque él haría lo mismo Solo haré lo que sea necesario Y yo ayudaré No Madre mía Vale Ahora puedo coger aquello Y tenerlo aquí, ¿no? Porque este ya no me sirve Vale Una vuelta he quedado Vale Pues creo que vamos a dejarlo Por aquí No, es que no sé dónde dejarlo, tío Esto tiene pinta de ver casi el final Me he pasado, ¿no? Sí Se habrá añadido Ritos de Jorgin Damos testimonio aquí De los ritos funerarios De Jorgin De los De los Jotna Diosa de la tierra Y de los árboles Por su belleza fue seducida Por su amor traicionada Y por su don de vida La retanó a la suya A la cumbre Y por el puente Le llevaremos Donde el trueno Jamás pueda volver a encontrarla Thor mató a su prima madre ¿Fue ella el primer gigante Al que mató? ¿Qué significa esto? No puede hacer nada Se ha apretado el cuadrado Parece que va solo ya No puedo hacer el cuadrado ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde va? Estoy apretando Estoy apretando el cuadrado Pero no hace nada No me hace caso No me hace caso El chiquillo El cuadrado no va, tío Mira que va a hacer solo Ahora sí ¿Qué está pasando? Porque antes no me hace caso No entiendo nada ¿Por qué iba a cosas Que no había cogido? No sé cuántas Pero había cosas No, primero vamos a hacer esto Bueno, es malo que no veo nada Macho Yo por aquí La te quito llama La hostia No puedo moverme Me cago La hostia Lo está haciendo solo Está venido Yo por a ver No me hace caso El chiquillo este En los combates No me hace caso No me hace caso En los combates No, cabrón ¿Por qué me ha dejado algo? Sí, lo sé No me acuerdo Si me ha dejado Alguna puerta de esas rojas Algún poder de esos Pues cuánta iluminación Hay aquí, ¿no? Ahí estaban los pinchos ¿No? Por ahí creo que iba Con los pinchos ¿No? Ah, pero están quitados O no están quitados No están quitados No Eh, ahí había una puerta ¿No? Y la Ahí he tomado por saco Eh, este cofre no lo cogí ¿Está roto eso? Parece que como está Parece que tiene una madera Pero No sé Creo que tengo que ir Por aquella puerta Pero vamos a A ver si puedo mejorar algo Mejorar La armadura muñeca Esta Hmm, ya tengo El acero perfecto Asgardiano 4, 3, 9, 2, 3 4, 3, 9, 2, 3 Sube lo mismo, eh Pero me sube una Renuna de encantamiento Este no Pero este sí Pues la mejoramos Vale Y... Y... Y ya está Que vaya bien Vamos a ver Habilidades Habilidades no Armadura Aquí no sé lo que tenía Puesto Corazón de Bajin Podemos le dar A continuamente No me interesa Eso Solo lo han intentado De hacha Del daño Volver a tener un rechazo Eficaz Poder único Muy baja No 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 Le gusta el daño Un 7% Al recibirlo Durante ataques No me interesa Poder de hable Tener un rechazo Eficaz No me interesa Mmm, mmm Ha habbatado Tener un don de fuerza No, nivel crítico Tío Este mismo Bueno Es que la verdad Es que no me interesa Mucho este Se quitan Bastante rápido Mmm Una regención De salud Es ese mismo Vamos por la puerta Aquí ya No, yo creo Que vamos a dejarlo Por aquí Porque no sé cuánto llevo Y a lo mejor Es el final del juego Y será muy largo Yo que sé Tendremos que ir Por esa puerta Seguramente Vamos, es que no hay Otro sitio Así que bueno Lo dejamos por aquí Y de paso Investigo Porque me suena Que habían dos zonas De esos rojos Tío De esos rojos Me suena que habían Dos zonas Que hacer ¿No? Echar un vistazo Por aquí Mira Por aquí arriba En aquella parte No había nada ¿Verdad? No aparece Bueno, va Vámonos 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 Aquí no había nada Es que me suena Que en esta zona Habían Ah, claro La otra roja Es la que he abierto Antes ¿No? Creo La que he abierto Antes para venir Para aquí Puede ser ¿Qué contará esa? No sé Bueno, lo dejamos por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Reventados